Pasa la noche Del barrio todos los verdugos Caballan los sueños profundos de pasión Penumbras que alumbran a mis antropos perdidos Salivas maduras infieles al amor Jasmine Blues, Jasmine Blues Esta constante de la noche Jasmine Blues, Jasmine Blues Resuena en la noche mutante La dama guardando en la esquina del silencio De dedo rojo en la alfombra del burdel Cantan las sirenas taciturnas por el frío Contornos que esperan figurar Escuchan las flores, metáforas salvajes Amantes del tacto despiertan al hablar Desafían el peligro en laberintos infames Perfumes viejos, consumos de ansiedad Jasmine Blues, Jasmine Blues Esta constante de la noche Jasmine Blues, Jasmine Blues Resuena en la noche mutante Jasmine Blues, Jasmine Blues Es la constante de la noche Jasmine Blues, Jasmine Blues Resuena en la noche mutante Durante la noche afilan el brillo Las sombras bailando se apagan las luces Salen del barrio, cabalgan los sueños Penumbras, calumbras, salivas, maduras Cantan las sirenas, contornos que esperan Y se encienden las flores Amantes del tacto, perfumes viejos Desafían el peligro Es la sobredosis de ansiedad Jasmine Blues, Jasmine Blues Hazme un blues, Jasmine Blues Hazme un blues, Jasmine Blues Hazme un blues, Jasmine Blues Noche constante, desafiante, mutante Jasmine Blues Hazme unünü, 설명ero Hazme un PROS aziiform hin chs Son melhor fifteen 킹 打 ру